Para comentando una serie de hoy voy a estar hablando de una de mis series favoritas sino es que mi preferida, exceptuando ciertos detalles de una temática que me fascina mucho que son los hombres lobo y bueno, se trata de Dingle que vio sus orígenes en MTV pero pues de ahí la pudimos encontrar en varios lugares y que está basado en una película bastante vieja de Michael G. Fox otro de mis actores favoritos pues donde un adolescente llamado Scott pues se entera de que en su familia pues hay genes de hombre lobo y pues él los aprovecha en su vida adolescente preparatoriana pues para lograr muchas cosas que de otro modo pues no habría conseguido sin embargo, la historia en el Teen Wolf de MTV da un giro bastante drástico un poquito brusco y hacía un aire mucho más oscuro de lo que vimos en esta comedia con Michael G. Fox y pues bueno, para empezar, comentar que es obviamente una serie adolescente entonces tiene demasiados toques para adolescentes ya es a partir como de la tercera temporada que ya se empieza a tornar un poquito más adulta, más seria pero las primeras temporadas, sí, la 1 y la 2 principalmente pues tienen demasiado de este dejo romántico de las series juveniles sobre todo la primera y pues para entrar en materia voy a comentarles de Scott McCaw que es este chico de 16 años que tiene asma y cuyo sueño es poder jugar en el equipo de la cruz de su preparatoria porque pues este problema respiratorio simplemente no lo deja vivir como un adolescente normal entonces él está esforzándose demasiado pues para cumplir este sueño la noche en que su mejor amigo Stiles Stilinski pues aparece en su casa y le dice que la policía encontró un cuerpo en la reserva o en la preserva que es un bosque de su ciudad natal que se llama Beacon Hills y pues aquí nada más hacer una pequeña pausa para pedir perdón por los ladridos de mi perro pero a los perros se les tiene que dejar ladrar por más que te dañen un video entonces pues ignórenlo, déjenlo ser él está tranquilo, feliz, ladrando y ya yo sigo aquí tranquila, feliz, grabando como si nada y bueno pues Stiles le pide a Scott que lo acompañe a la reserva pues para buscar este cuerpo o sea ¿por qué? pues nada más porque el niño está aburrido o sea el niño no tiene nada mejor que hacer entonces dice pues bueno vamos a buscar este cuerpo pues ¿por qué no? y total que Scott termina yendo con él pero pues el padre de Stiles que es el sheriff de Beacon Hills pues los descubre entonces Stiles tiene que irse con él pero pues Scott se pierde en el bosque y es atacado por un hombre lobo que pues por supuesto lo muerde y a partir de este momento él tiene que sufrir los cambios naturales que vienen con este hecho que también se puede tomar como una alegoría pues a los cambios naturales que sufren todas las personas yo incluida desgraciadamente pues en este periodo tan horrible de nuestras vidas que afortunadamente para mí quedó atrás hace mucho no tanto pero ver la vida con ojos de adulta te vuelve las cosas más fáciles y tal vez un poco más amargadas creo yo pero bueno en el caso de Scott él pues tuvo esta fortuna o desgracia no sé cómo decirle a estas alturas de ser atacado por esta criatura y pues a partir de ahí su cuerpo empieza a sufrir estos cambios hormonales físicos increíbles donde ya tiene super fuerza tiene super sentidos su asma está muchísimo mejor de hecho prácticamente ya no la tiene y pues por fin puede cumplir su sueño de participar en estas competencias de la cross pero pues al mismo tiempo también se vuelve una persona bastante violenta y es Tylus que es el personaje más listo de toda la serie pues inmediatamente se da cuenta de que algo raro está pasando con Scott y pues él empieza a investigar por su cuenta que puede estar ahí influenciando a su amigo para que cambiara prácticamente de la noche a la mañana y pues en internet da con mucha información acerca de los hombres lobo entonces para él no es nada extraño empezar a creer que Scott se convirtió en un hombre lobo pero cuando se lo dice Scott no se lo quiere tomar en serio porque le parece demasiado ridículo y fantasioso entonces él prefiere tomar en cuenta cualquier otra clase de explicación y pues al mismo tiempo que a él le está pasando todo esto a Beacon Hills llega una familia horrible de papá a mamá hija ¿no? son los Argent y pues Allison Argent la hija adolescente es transferida a la preparatoria de Tylus y Scott y de inmediato hace una especie de click bastante fuerte con Scott entonces se puede interpretar que el lobo de Scott bastante joven pues se interesó demasiado en ella desde el comienzo entonces pues inicia una especie de relación bastante alocada y lo que tengo que decir respecto a esta primera temporada en serio es que si son fans del romance está bien o sea es una trama fácil en ese sentido porque pues es la fórmula del niño monstruo que no puede estar con la niña que viene de la familia que caza monstruos entonces Romay y Julieta ¿no? prácticamente entonces la verdad es que ellos no son mi pareja favorita y tampoco son mis personajes favoritos entonces esta primera temporada fue bastante tediosa para mí y lo único que la salva pues es esta son Dylan O'Brien que la verdad es mi actor favorito lo amo lo adoro lo quiero ver en todas partes y no puedo creer que dije exactamente la misma frase que mencioné en el video de The Amazing Stories pero sí es la verdad o sea lo amo lo adoro y lo quiero ver en todas partes y cada vez que hable de él pues posiblemente diga esta misma frase porque en serio Stiles es un personaje bastante menospreciado dentro de toda la obra pues para beneficiar a Scott y ni siquiera estoy hablando todavía de Derek Hale que por favor o sea se convirtió en el tapete de la trama pues en favor de Scott precisamente pero Stiles o sea tiene una vibra tan 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 bonita que la verdad es que saca a flote prácticamente toda la trama y la verdad es que si yo me quedaba en Teen Wolf pues fue por él y por el esteric pues para qué les voy a mentir esteric y pues bueno ahora que ya se mencionó el nombre de Sam Derek Hale que es mi segundo personaje favorito de todo Teen Wolf o lo fue hasta que anunciaron esta nueva película pero la verdad es que en este video no les voy a hablar de eso o sea esperen ese video para que sepan por qué ya no es mi Sam Derek Hale tanto como antes porque pues sí sigue en su nicho pero está a punto de caerse de ahí en serio y bueno pues resulta que el cuerpo que encontraron en la reserva o la preserva pues correspondía al de su hermana mayor Laura Hale que pues fue asesinada precisamente por cazadores pero entre comillas porque por ahí hay un rollo bastante fuerte que se va explicando prácticamente al final de la temporada y bueno también decir que Teen Wolf está compuesto de temporadas demasiado cortitas o sea prácticamente cada una tiene como 11 12 capítulos a lo mucho entonces es demasiada información que se tiene que resolver en un lapsus de tiempo muy corto entonces sí de repente algunas cosas puede que se queden en el tintero pero la verdad es que es una trama demasiado bien llevada sobre todo porque está orientada a un público adolescente entonces está bastante bien y pues les digo o sea Laura es este cadáver que se encuentra en la preserva y Derek pues aparece en Beacon Hills para investigar quién fue el que asesinó a su hermana y pues termina encontrándose con Scott mordido y transformado por el hombre lobo que mató a Laura y que obviamente pues se robó su poder de mujer lobo alfa porque aquí pues los lobos están divididos en categorías entonces pues están los alfa que son los líderes los más poderosos los que tienen ojos rojos están los beta que son los que siguen los que los más numerosos de una manada y sus ojos son de color amarillo brillante a menos que hayan matado a un inocente y entonces se vuelven de color azul pero eso a lo mejor no sé si les interesa lo cuento en otro video y también están los omega que son los lobos desterrados que ya no tienen una manada a la que pertenecer entonces se mueven por la vida pues solos sin nadie que los acompañe y bueno Derek llega con esta noción de que su hermana fue asesinada precisamente para que este lobo ya fuera un beta o un omega pues le quitara su poder pero la verdad es que aquí no sé si estoy echando mentiras porque no recuerdo demasiado bien el contexto de la obra no recuerdo en qué momento él capta lo que pudo haber llegado a pasar con con Laura pero creo que sí fue bastante iniciada la obra o iniciada la serie porque tiene sentido que este lobo que atacó a Scott pues fuera el que atacó a su hermano también y bueno decir que Scott y Derek no se llevan para nada bien porque tienen personalidades bastante contrarias que la verdad es que la personalidad de Scott es muy irritante es demasiado juvenil es demasiado adolescente y demasiado terco o sea si ante su asma y su incapacidad para jugar la cross lo volvieron una especie de chico tímido o con baja autoestima pues la verdad es que convertirse en el lobo lo hizo una persona bastante confiada en sí misma en sus supuestas nuevas habilidades entonces Derek que es todo lo contrario a él porque la verdad es que siempre ha tenido muy pésima suerte en la vida pues chocan entre ellos o sea sin poderlo evitar entonces por más que Derek trate de apoyarlo lo hacen mal y Scott siempre está a la defensiva con él entonces pues su relación es bastante atrabancada pero pues desde esta primera temporada se nos empieza a mostrar como una especie de hermandad que empieza a surgir entre los dos y que pues continúa hasta el final de la serie en la última temporada que lo siento por las fans de Scott pero la verdad es que no creo que él se merezca todo esto de parte de Derek porque no sé o sea es que la verdad es que Scott es un personaje que nunca terminó de aflojar para mí como que nunca terminó de madurar y o sea sí lo hacía a la fuerza pero pues porque no le quedaba de otra y luego durante la trama le fueron dando más poder más poder más poder lo convirtieron en una especie de personaje demasiado especial y creo que la verdad él nunca estuvo a la altura de lo que se esperaba de él incluso al final de toda la serie pues porque él tenía esta regla tonta de que él no quería tomar vidas inocentes pero la verdad es que en el contexto en el que te encuentras claro que se apoya tu moral claro que se apoya tu punto de vista y por supuesto que dentro de una sociedad humana es lo correcto o sea tomar vidas inocentes está mal pero si es para defender a otro inocente o incluso a ti mismo está permitido y es así como tienes que jugar en un mundo donde comes o te comen y es algo que él nunca entendió y la verdad es que sí fue bastante frustrante porque creó demasiados baches dentro de la trama que fueron resueltos para él por alguien más o sea la verdad es que él tuvo muy buena suerte de estar rodeado de muy buenos personajes que apoyaban este punto de vista suyo tan extremista y pues eran estos personajes como Styles como Lydia incluso como Allison como Derek como Chris Argent ya más avanzada la trama pues que siempre le estaban dando la mano para que su visión populachera saliera adelante pero la verdad es que no Scott por favor madura un poquito ¿sí? y de hecho de hecho creo que es Styles precisamente quien se lo deja ver en un momento de la quinta temporada pero bueno o sea es que este video no va a abarcar todas las temporadas porque sería demasiado ya sería cuestión de que ustedes me lo pidieran si quieren un video detallado para cada temporada aquí es solamente tratar de entrar en contexto de lo que es Tingle que de hecho ahora que lo pienso creo que no queda demasiado claro en esta primera temporada porque pues de hecho todo este arco tiene que ver precisamente con el descubrimiento de Scott acerca de su cambio aceptarlo adaptarlo a sí mismo y madurar dentro de él un poquito lo más que se pueda en estos 11 capítulos pero también gira demasiado en torno a su amorío con Allison que o sea sí o sea el mismo banner de la temporada nos lo dice que todo va a tratarse de amor pero como les digo si no traes un rollo ahí demasiado romántico adolescente la verdad es que sí se vuelve un poquito tedioso mejoramos en esta área a partir de la segunda temporada y también un poquito a partir de la tercera donde la temática de toda la serie empieza a volverse mucho más oscura y un tanto madura porque obviamente el villano de la primera temporada que vendría siendo un integrante de la familia Hale que son personajes bastante importantes y creo que también bastante menospreciados dentro de toda la obra pues se va viendo sobrepasado por los villanos siguientes que la verdad en la última temporada tuvimos uno muy muy fuerte pero también calcado del libro que se parecía demasiado a un villano que vimos en la tercera temporada entonces sí como que subimos en una pendiente de montaña rusa o sea llegamos a lo más alto precisamente con estas terceras temporadas porque está la temporada 3A y la temporada 3B y esas la verdad es que en mi opinión son las mejores de todas las temporadas y después nos caemos en picada pues hacia tramas sin sentido la verdad y por eso es que no quiero profundizar tanto en cada temporada en este video en particular o sea si me lo pidieran les digo de una forma individual pues claro se haría con mucho gusto y pues más a detalle por supuesto pero ahora pues simplemente decir que pues Tottengolf es básicamente eso ¿no? ver el camino de Scott en su viaje a través de la de la maduración adolescente hasta que llega a la adultez y se convierte pues en este hombre líder de su propia manada que no aprendió demasiado pero pues él cree que sí y los demás también creen que sí por algún motivo pero como les digo pues gracias al cielo a su alrededor hay personajes bastante buenos como esta como Lidia que compensan todos los baches que tiene Scott como protagonista porque creo que la verdad es que él sí falla demasiado en ese sentido y pues precisamente vamos a hablar de los personajes ¿no? que creo que de Scott ya les dije todo lo que tenía que decir la verdad es que es un personaje del que yo nunca esperé demasiado porque no tenía demasiado que ofrecer ni siquiera como protagonista y su forma de ver el mundo la verdad es que chocaba demasiado con la mía entonces yo preferí fijarme atención en personajes más de acuerdo a mí a mi gusto como espectadora que serían Stiles Derek y Lidia incluso algunos adultos pues precisamente como los padres de Scott y bueno Melissa McCall y el padre de Stiles que es el sheriff Noah Stilinski y bueno que la verdad es que Stiles Stilinski es el mejor personaje del mundo o sea ni siquiera tiene que ver con Dylan O'Brien simplemente es el mejor personaje del mundo de todo Team Wolf o sea claro que Dylan le dio su propio toque fue demasiado especial fue demasiado perfecto o sea todo en él es perfecto todos sus personajes son increíbles demasiado fuertes los admiras muchísimo o sea te prendas de ellos como no pasa con los personajes de otros actores que también salieron de Team Wolf porque de hecho este fue su debut después de hacer su canal de YouTube pero bueno ya ese ya es otro rollo pero Stiles o sea es que lo tiene todo como personaje o sea es fuerte y al mismo tiempo es vulnerable él es el único personaje que no se transforma a lo largo de toda la serie y a pesar de eso tiene un cambio bastante grande entonces yo creo que su proceso de maduración a lo largo de toda la historia que nos contaron con él fue muchísimo mayor del que llegó a tener Scott en algún momento y bueno también está el personaje de Lydia que ella también maduró muchísimo se convirtió en uno de los mejores personajes de toda la serie e incluso el mismo productor dijo que al principio no tenían demasiadas expectativas sobre el personaje pero que alguien le dijo escribe más escenas para ella porque es muy buena o sea para la actriz que es Holland Roden y pues sí o sea demostró que tiene un talento demasiado grande para esta clase de personajes y la verdad es que Lydia también empezó demasiado floja pero a lo largo de las temporadas se transformó en el mejor personaje femenino líder incluso cuando no era la protagonista porque pues Scott tiene relaciones amorosas con otros personajes pero no con ella o sea y la verdad es que ella no sé es un personaje demasiado agradable también se fue un poquito por abajo en las últimas temporadas pero lo bueno fue que su poder maduró maduró a la par de ella y la verdad es que yo creo que ella o sea es muchísimo más alfa que Scott y con eso le digo todo y pues también es este personaje todo vapuleado todo apedreado por la vida ya o sea en serio ya tírate en un rincón y tápate con una cobija y uno sederick o sea porque es mi personaje favorito en serio lo amo lo adoro y lo quiero ver en todas partes no es cierto esa frase es solo para los personajes de Dylan O'Brien pero o sea es que pobrecillo la verdad que Tyler Hicklin es un actorazo o sea lo tiene todo es perfecto o sea está hermoso ese hombre su voz por dios o sea Tyler Hicklin sin camisas explica solo pero bueno vamos al punto que la verdad es que o sea Derek o sea sí desde la primera temporada nos lo plantean como este personaje también bastante inmaduro o sea es que él es inmaduro a la par de Scott pero él se esfuerza por proyectar una madurez de la que carece pues porque ha tenido muy mala suerte a lo largo de su vida como les digo o sea prácticamente intenta algo y le pasa lo peor o sea es el ejemplo perfecto de la frase de si algo puede salir mal va a salir mal y siempre le sale mal a él o sea absolutamente todo malo siempre le tiene que pasar al Derek Hale y él tiene que funcionar como una especie de maestro para los demás personajes es así como ¿debieron dónde metió la pata Derek Hale? pues no lo hagan ustedes también o sea así es como lo ven los escritores de la serie y o sea siempre como que es el ejemplo de lo que no hay que hacer para Scott McCall o sea y sirve como este personaje trampolín pues para que Scott resalte que la verdad es que eso es una cosa bastante dolorosa a mí como como fan del personaje que de hecho también en determinado momento en Supernatural pues le llevó a pasar a Dean con Sam en las primeras temporadas que yo creo que nadie esperaba demasiado de Dean como personaje y pues ya sabemos que Sam estaba destinado a tener una vida gloriosa magnífica perfecta pero la verdad es que al final fue Dean quien más maduró quien más creció quien más monstruo aptitudes buenas o cualidades para la vida claro también malas pero yo creo que también eso le pasó a Derek solo que el problema acá fue que la serie es tan corta que pues no pudimos ver demasiado de eso o sea ya cada espectador se quedó con la impresión que le dio cada arco y pues esta fue la mía de él que la verdad que yo creo que sí él cambió demasiado a partir de que se empezó a juntar con Scott y me habría gustado en serio mucho ver que le permitieron crecer como hombre lobo y como alfa porque este fue un poder que él obtuvo y que siempre nos dejaron en claro que él no se merecía o sea así como decía lo tiene es momentáneo y se lo vamos a dar a Scott pues por qué no y o sea es que en serio no o sea si lo hubieran dejado madurar en ese sentido creo que había sido una cosa una cosa bastante buena y bueno o sea es que esta química que tiene con Staios o sea no se puede negar no estoy diciendo que sea un canon ni nada de eso pero la verdad es que me habría gustado demasiado es que o sea una vibra súper súper íntima sí tenían y no romántica o sea ni siquiera se necesita que sea romántica pero la verdad es que creo que Derek y Staios tuvieron la posibilidad de generar una amistad mucho más profunda de la que Derek debió generar con Scott porque si se notaba que era como un poquito forzada por ahí y creo que de ahí venimos todas las locas que los queríamos ver juntos porque pues es que si hay demasiada química hay demasiado compañerismo ahí o sea se nota un bromance demasiado fuerte pero por algún motivo no la dejaron ser o sea todo este rollo bromántico se lo pasaron con Scott o sea Derek y Scott y la verdad es que creo que sí fue un desperdicio de trama pero pues obviamente Scott es el protagonista y se lleva todo lo bueno que es Tyler Hickley en Sin Camisa y pues aparte de esto o sea ya dije o sea Staios Lidia y Derek son mi triado de la perfección en verdad los amo los adoro y los quiero ver en todas partes o sea ya se me quedó pero no o sea la verdad es que son bastante buenos son muy buenos personajes toda la serie tuvo demasiados buenos personajes pero pues por mala suerte o por lo que fuera terminaban yéndose en determinado momento de la serie entonces no se disfrutaban como debías de disfrutarlos ¿me entienden? porque todo se resumía a determinadas cosas determinadas situaciones entonces si de repente te empezabas a pegar a un personaje pues te lo quitaban de enfrente o te ponían un arco que te empezaba a llamar la atención como este rollo de Lidia con Parrish y bueno también se iba a la nada ¿no? y la verdad es que esas son las cosas que le tendría que criticar a Tingle aparte de que las últimas temporadas la verdad es que si fueron un warfog o sea súper grande la que estuvo basada en la cacería salvaje la verdad es que fue bastante buena pero lo que me chocó fue el toque del viejo oeste digo o sea porque Tingle desde el principio nos marcó que los hombres luego las banshees los hellhorns todo absolutamente todo en la obra tenía un toque céltico druida irlandés si quieren o sea aunque obviamente la trama pues está ambientada en Estados Unidos pero este rollo tenía sentido ¿no? entonces cuando tomaron la idea de la cacería salvaje pues es nórdica es parte de la mitología nórdica entonces sí o sea por supuesto con la mitología de la serie ¿no? hasta ahora pero van metiendo el viejo este es así como en serio o sea en serio porque no concordaba absolutamente nada o sea los monstruos sí se veían bastante intimidantes bastante fuertes y te llamaban la atención y creo que hasta cierto punto justificaron que tenía que ver con que pues están en Estados Unidos pues se adaptaron a algo que conocieron en Estados Unidos ¿no? que no iban a andar vestidos como Thor obviamente pero sí fue así como digo o sea y ya ¿no? porque se sintió como afectar parte de la cultura que ya habían estado manejando hasta ahorita o sea sí fue así como debe y luego aparte que les cayó el bache de que pues Dylan O'Brien tuvo su accidente entonces no pudo participar demasiado la temporada y todo el tiempo estuvimos con él Jesús en la boca preguntándonos qué había pasado con nuestros styles si estaría bien si estaría salvo si tendría frío si tendría miedo si o sea no sé ¿me entiende? y pues no la verdad es que a partir de ahí ya como que todo se fue a pique y la última última temporada en serio fue así como de oh por Dios oh por Dios porque cayeron en este hoyo o sea se fueron se fueron a un pozo a lo más profundo de un pozo lleno de agua porca donde empezaron o sea es spoiler creo que es un spoiler entonces miren mejor me lo callo pero hicieron una cosa bastante fea o sea una cosa bastante hiriente para los fans de toda la serie o sea los que vimos la serie desde el 2011 que yo no lo hice empecé un poquito tarde pero considerablemente cerca de la fecha de estreno y la verdad es que si fue así como de no por favor porque es lo peor que puedes hacer dentro de una trama porque si o sea tú creciste con esos personajes maduraste con esos personajes y de pronto a esos personajes les hacen esa cosa horrible es como de mira o sea yo habría estado mejor sin ver esta temporada sin sufrir esta temporada porque nada de lo que hiciste esta temporada tuvo sentido ¿me entienden? o sea y la verdad es que si fue así como de mira por favor aléjate aléjate satanás y este villano este último villano que pusieron la verdad es que se parecía demasiado al Nogitsune o sea me encanta ese nombre Nogitsune se parecía demasiado o sea tenía poderes similares y hacía cosas similares con este rollo del miedo y así entonces como que si fue como sacar cosas que tenían guardadas en la papelera y entonces se sintió demasiado desequilibrado y de hecho hasta ellos mismos como que lo reconocieron en ese pequeño lapsus donde pues esta cosa nueva se transforma precisamente en él y creo que por fin llegamos al punto que o sea a la cosa que me obligó a grabar este video que es la película donde por Dios bendito reciclaron otra vez al Nogitsune o sea hazme el favor Jeff o sea mira yo amo al Nogitsune o sea es mi personaje favorito o sea Stiles Lydia Derek quítense Nogitsune porque tiene o sea la cara de Dylan O'Brien ya con eso lo digo todo y la personalidad súper tóxica loca maniática de Dylan O'Brien ebrio que no es cierto o sea no es cierto él no tiene una personalidad así pero en un extra de la serie se nos mostró así fake obviamente y no sé o sea es que la verdad o sea es el personaje más fuerte jamás creado por una serie de televisión y lo van reciclando así nada más porque sí porque necesitan views y es así como de no por favor ya mira lo que ya usaste ya lo usaste ya no ya no lo recicles ya no lo explotes así por el amor de Dios entonces eso sería todo lo que tengo que decir ahora mismo sobre Teen Wolf que les digo o sea son varias temporadas entonces este video absolutamente se quedó corto porque no puedo profundizar en ella o sea ya se me hizo demasiado largo el video pero bueno si les gustaría escuchar mi opinión de cada temporada incluso una más profunda de la primera pues díganmelo en los comentarios y sí por supuesto que voy a estar hablando de la película porque o sea no tengo expectativas no espero absolutamente nada lo que he visto hasta ahora me tiene con las uñas ya todas mordidas todas desechas porque lo hicieron de nuevo volvieron a jugar con Derek Hale y con el Nogitsune o sea por favor ya ya vésense o sea ya pero es que sí la verdad es que sí estoy un poquito emocionada pero para mal o sea no estoy esperando demasiado soy fan de hueso colorado en serio sí o sea como vivo sueño respiro Teen Wolf pero los spoilers de esta película la verdad es que se me dicen así como de en serio me estás haciendo esto a mí a mí pero bueno que cada vez se acerca más la fecha de estreno entonces por eso quería aprovechar para grabar esto y claro o sea sí es una serie súper recomendable en serio es mi serie favorita la amo en serio es la mejor cosa después de Supernatural que ha llegado a existir y pues si quieren pasar un buen rato véanla denle una oportunidad porque tiene buenas tramas tiene buenos personajes tiene buenos monstruos se maneja muy bien en el lado oscuro y muchísimo mejor que otras series adolescentes que he llegado a ver la verdad entonces sí claro que no es una pérdida de tiempo se los puedo jurar yo que he visto las temporadas miles miles de veces o sea tal cual pero sí o sea no vayan con expectativas sino genérense su propia opinión cuando la estén viendo y posiblemente terminen shippeando al Sterec o sea yo nada más les advierto Sterec por todos lados o sea y bueno si les ha gustado este comentando una serie que no ha tenido ni pies ni cabeza porque estoy demasiado emocionada pues suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente video que de hecho voy a estar grabando ahora mismo porque es el comentando precisamente el tráiler de la película entonces nos vemos ahí y hasta luego chau chau Gracias por ver el video.